Yo soy como el arco pegado a la tierra y el aire me arranca el paro en que vida tengo un bolcho verde mismo que el campo y llevo una faja plateada de río y tengo una moza brotada del valle que espero que tronco flores que el único por eso me entiendo a la tierra y la chavanga y nadie se me arranca del paro en que vivo Y usted, doctorcito que vino del pueblo pretiende sacarme del valle glorido y dice que no es mía la tierra que la abro ni la pobre choza que he hecho yo mismo la tierra es tan solo del que la trabaja no de los que roban y a los campesinos váyase a la porra con sus papeleos que usted no me arranca de este valle mío aquí yo me planco y me cobo d'alto y a mí no me llevan todos los plaguinos para cuando me treme la chosa de pata y me echen en siva pellascos y riscos colgado de la faja yo llevo un rayo y tengo en mis ojos un par de cuchillos y sé defenderme como hombres en las callas y a mí no me llevan por otros caminos la tierra es del hombre como es de los pájaros o acaso la tierra la han hecho los ricos ¿quién es el que pone linteros al aire? ¿o quién se hace el dueño del agua del río? y como no hay dueños para el aire ni el agua tampoco hay patrones al suelo en que piso ¿quién es el que pone linteros al aire? ¿o quién se hace el dueño del agua del río? y como no hay dueños para el aire con agua tampoco hay patrones para el suelo en que piso 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 en que piso